Pues, como cada año, amigas, amigos, se celebran las posadas en el mes de diciembre. Pero, ¿qué cosas son las posadas? Vamos a analizarlas desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista religioso. Primeramente, ¿qué son las posadas? Son una novena, es decir, nueve días de preparación para la Navidad. Las posadas se celebran del 16 al 24 de diciembre, en víspera del nacimiento de Jesús. En estas celebraciones, se debe de procurar la oración, la reconciliación y la penitencia. En las posadas, amigas, amigos, se debe de hacer un tiempo de convivencia en comunidad. Lo anterior es el sentido religioso, el sentido que la iglesia le da a las posadas. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en estas fiestas de las posadas por parte del pueblo? Las posadas por parte del pueblo inician el día 16 de diciembre y concluyen el día 23 de igual mes. Es un rito popular que inicia con un peregrinar de las y los vecinos tocando puerta por puerta pidiendo posada. Para ello, llevan una imagen del niño Jesús y de sus padres San José y la Virgen María. Al tocar, empiezan a pedir posada y por dentro del hogar donde tocan, les contestan. Concluye este rito y se procede a la entrega de aguinaldos, esto es, bolsas con dulces y fruta, a todas y todos los asistentes a la posada, especialmente a los infantes. Con posterioridad, sigue el rompimiento de piñatas, piñatas que están cargadas de dulces y de frutas. En algunos lugares se acostumbra a repartir canela, ponche, café, refresco. Y, finalmente, en muchas de estas posadas populares se organiza al final un baile en el cual, pues, entonan cánticos de Navidad y, desde luego, pues, melodías de moda para que las y los asistentes puedan bailar. En sí, estos son los dos conceptos que tenemos de posada. El concepto que nos fija la Iglesia Católica y el concepto que nos fija el pueblo, la gente que las organiza. Pero, en los dos casos, siempre, amigas, amigos, debemos de observar una convivencia familiar y una convivencia con nuestros vecinos. Y, desde luego, rendirle tributo a Jesús, pues, hay que recordarlo que estas fiestas son precisamente con motivo del nacimiento del niño Dios, y vivirlas, vivirlas sobre todo, en paz, en tranquilidad, amistad, fraternidad y amor.